¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora! ¡Suscríbete! 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 No sé qué esperaba encontrarme. En un barco lleno de drogas y artísticos, yo hubiera sido el acto de cabaret. Estudiar lo que vino frente a mí fue más fácil de llegar a términos con esa realidad. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Elleza! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!